Bueno, pues buen día. Yo estoy aquí hoy para hablar de este libro que se llama La Loca de Gandoca, escrito por Ana Cristina Rossi. Encontré este libro por recomendación de una amiga que se llama Isabel Gutiérrez en Costa Rica. Ella es la directora de un programa de máster en Economía Social del Medio Ambiente en Costa Rica. Yo en un viaje que hice recientemente a Costa Rica la encontré a ella y ella me recomendó este libro. Es una lectura muy fácil y muy rápida. El libro se lee muy rápido. Y es la historia de una mujer que tiene una misión casi como una cruzada de ella misma para defender primero su relación con su esposo y paralelamente defender también el medio ambiente de Costa Rica. Yo no estoy seguro si Gandoca, de donde viene el nombre, La Loca de Gandoca, es un pueblo o un lugar real en Costa Rica. Pero se define como una población cerca al mar, cerca hay una playa, hay un pequeño pueblo en donde hay mucha gente que se va a ver afectada por el problema del desarrollo económico en Costa Rica. Entonces, el conflicto es poder resolver este asunto del desarrollo económico y el progreso de un país comparado con la vivienda y la historia y la forma de vivir que ha venido desde hace muchísimo tiempo en este sitio que, como se describe, es un paraíso. Entonces, Ana Cristina Rossi, a través de este libro y de su personaje principal, habla de esta cruzada, vuelvo a decirlo, sobre el defender el medio ambiente. Entonces, el libro se desarrolla en forma paralela a las dos historias de la relación del personaje principal con su marido y, como dije, tratar de mantener, cuidar esta relación con su marido que tiene problemas con la drogadicción y también resolver el problema de mantener y cuidar el medio ambiente de Costa Rica. Ella tiene, el personaje principal, un puesto en el gobierno y, como abogada, ella trabaja en los ministerios de turismo o ella se desenvuelve en este medio gubernamental. Y, entonces, se hace ella una persona no grata por querer luchar fuertemente por esta causa. Así que, esa es la idea del libro, su pelea, su lucha por salvar el medio ambiente y, después, al final, de ver su, como digo, su cruzada y el impacto que tuvo dentro de Costa Rica y el impacto que tiene dentro de Costa Rica, el esto de poder resolver los problemas económicos de un país y balancearlos con mantener el medio ambiente. Este libro generó muchísima polémica dentro del mismo gobierno en Costa Rica y ha sido, creo que, traducido a varios idiomas. Nuestra biblioteca tiene la versión en inglés del libro y, estoy seguro que se ha traducido a otros idiomas europeos. Ella, Ana Cristina Rossi, también critica muchísimo, a través de algunos personajes, la posición de la Unión Europea, los inversionistas franceses e italianos que quieren construir hoteles y desarrollar la industria del turismo en aquella región y, con el detrimento del medio ambiente allí en Costa Rica. Y critica también la posición de los Estados Unidos y la ayuda que se recibe para poder mantener y cuidar el medio ambiente. Así que, es una lectura muy rápida, como dije. Sería interesante, a nivel del lenguaje, ver cómo se ha traducido al inglés este, el idioma tan coloquial que es el idioma español en Costa Rica porque hay muchísimas expresiones y formas de tratar a la gente que son bien específicas de Costa Rica que no sé cómo se trató este tipo de cambios en el idioma. Hablo del uso del voz como tratamiento familiar a una segunda persona en lo que llamamos el voceo, que es generalizado en Costa Rica. Así que, no sé cómo se tradujo y sería interesante ver y comparar las dos versiones. Yo creo que, como conclusión, es una buena lectura para todos aquellos que están pensando en cuáles son todas estas conexiones entre el medio ambiente, el desarrollo de la economía de un país y el mantener y cuidar y preservar toda la belleza de un sitio como este que es Gandoka y como en general lo es Costa Rica, que es un país que es uno de los destinos para vacacionistas más popular en todo el mundo. Y pues le recomiendo el libro y ojalá te lo disfruten.